Si quieres decocotarse o de huesarse el espinazo, no vacílenme amigazo y ven corriendo este can A sudar la gota gorda bailando con cococban Y otra vez, el mismo coco Me gusta esa faldita que tu siempre te pongo, ay oye mamacita, no use pantalones Cuando vas caminando con esa chulería, se va subiendo todo Que tienes mamma mia Ay que chula, se queda la faldita, ay que chula, te quedas mamacita Ay que chula, se queda la faldita, ay que chula, te quedas mamacita Cuando tu te la pones, los tigueros en la esquina, te van chequeando todo Gracias por ver el video